Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 26 de Enero, recordamos a San Timoteo y Santito San Timoteo, Obispo y Mártir, año 97 Timoteo significa Tengo un gran respeto a Dios Timoteo fue un discípulo muy amado de San Pablo Los hechos de los apóstoles dicen Había en lista un discípulo llamado Timoteo Hijo de una mujer judía creyente y de padre griego Los creyentes de la ciudad y de los alrededores daban de él muy buenos testimonios Pablo quiso que se fuera con él San Pablo le impuso las manos y le confió el ministerio de la predicación Adelante lo consideró siempre como un hijo suyo y un discípulo muy amado En la carta a los corintios, el apóstol lo llama Timoteo, mi hijo amado Y de la misma manera, lo llama en dos cartas que le escribió a él Timoteo acompañó a San Pablo en el segundo y tercer viaje misionero El apóstol al escribirle más tarde le recordará lo buena que fue su familia Quiero refrescar el recuerdo de la gran fe que había en la familia En tu abuela Loida, en tu madre Eunice Que esa fe se conserve en ti Ya que desde tu más tierna infancia te hicieron leer y meditar las sagradas escrituras San Tito, obispo del siglo primero, fue discípulo y secretario de San Pablo Acompañó al apóstol en muchos de sus viajes En dos de sus cartas a los corintios, San Pablo declara Que él confía plenamente en su discípulo Tito Y a él lo envía a tratar de que los cristianos cumplan Lo que les había dicho en sus cartas Y después dice que ha quedado muy satisfecho Por las noticias que Tito le ha traído San Pablo lo nombró obispo de la isla de Creta Y le escribió también hermosas cartas Parece que murió muy anciano y venerado Tito significa defensor Que él sea nuestro defensor Contra los errores que atacan a nuestra religión San Timoteo y San Tito Oren ante Dios para que en el mundo existan Corazones nobles que se dediquen a predicar Con tesón y con valor la verdad y la justicia En el momento de crecer Sor another En el momento de crecer